La Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio FundesMAC celebra sus 38 años de dedicación al progreso de la región, destacándose por su contribución a la formación técnica profesional y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Bajo la dirección de su director Gerson Silva Cadena y su equipo gerencial, esta organización ha fortalecido su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad. Bueno, FundesMAC, digamos, son 38 años, ha hecho muchísimas cosas en alianza con muchas instituciones acá en Barranca Bermeja, pero así los datos más recientes podemos decir que el año pasado, 2023, capacitamos y certificamos alrededor de 4.500 personas con nuestros procesos operativos, el instituto técnico, los proyectos sociales, certificaciones internacionales en alianza con Ecopetrol y SENA. Entonces, fueron alrededor de 4.500 personas formadas también con carreras técnicas y, digamos, en la parte de microcrédito, logramos beneficiar con nuestro fondo, que es con recursos propios, beneficiar alrededor de 850 emprendedores que le aportan a la dinámica social y económica de Barranca Bermeja. Desde su fundación en 1986, FundesMAC ha trabajado por el bienestar de las comunidades del Magdalena Medio con sus diferentes áreas como su instituto técnico, microcréditos y proyectos sociales y ambientales. Bueno, FundesMAC va a seguir haciéndolo llevando desarrollo. Cada vez que entregamos un crédito a un emprendedor, estamos beneficiando a una familia, ¿cierto?, que alrededor son en promedio 4 personas. Entonces, si tenemos 800, estamos impactando muchísimas personas. Cada vez que certificamos a un muchacho de bajos recursos y logra entrar al mundo laboral, estamos llevando desarrollo. Cada vez que con nuestros proyectos con Ecopetrol, con Sierra Col, con TGI, con la Alcaldía Distrital, que también tenemos un convenio de becas con la administración, llevamos un mejoramiento de vivienda, llevamos una certificación, llevamos una dotación, estamos haciendo desarrollo del territorio. Entonces, FundesMAC va a seguir haciendo el mismo desarrollo, con la misma actitud, con la misma contundencia y, por supuesto, las puertas de FundesMAC siempre están abiertas a toda la institución y a toda la comunidad en general. Es por esto que el director ejecutivo de FundesMAC, en el marco de la celebración del aniversario número 38 de la Fundación, ha extendido una cálida invitación a toda la comunidad del Magdalena Medio para que se acerquen a las instalaciones de la Fundación y aprovechen los diversos beneficios que ofrece. Un llamado a toda la comunidad, casualmente todavía tenemos inscripciones abiertas para el Instituto Técnico, son cuatro carreras, asistente administrativo, educación para primera infancia, manejo ambiental, almacén y bodega y logística, tenemos nuestros servicios de microcrédito que van con educación financiera para que aprendan a manejar muy bien su negocio y tenemos un área de proyectos socioambientales, entonces los aliados que tengan una necesidad puntual con alguna comunidad las puertas, lo decía hace un momento, están abiertas, la comunidad se puede acercar, nos pueden buscar por redes sociales, tenemos Facebook, Instagram o pueden venir aquí en recepción que tenemos, digamos, el mejor personal para atenderlos a todos ustedes. Con cada paso que da, FundesMAC refuerza su misión de mejorar la vida de las personas a través de la educación, el apoyo financiero y la responsabilidad social y ambiental, demostrando que el desarrollo integral es posible mediante el trabajo conjunto y el compromiso constante con el bienestar y el desarrollo de la región del Magdalena Medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!